Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos nuevamente pasapalabra en esta tarde de viernes Pozo del Rosco, 800 mil pesos y saludamos a nuestra querida campeona, un fuerte aplauso para Rosela, que ya acumula 10 mil pesos y va a estar jugando junto a Barri Vélez y a Barri Vélez, un fuerte aplauso para ellas, a Pau. Rosela se va a enfrentar a Martín Di Palma, 37 años de Almagro, quien va a estar jugando junto a José Pauzo y a Bucierra. Arrancamos a jugar y lo hacemos con todo, este es el Tutti Frutti. Vamos a jugar al Tutti Frutti y comienza a jugar el equipo azul. Veo caras de preocupación en Eva y en Barbie. ¿Por qué chicas están así? Yo no jugué al Tutti Frutti desde que terminé el colegio. Que fue antes de ayer. Que fue antes de ayer. Que lo diga yo es una cosa, que lo diga ella. Bueno, pará, terminé el 2019 años hace que terminé el colegio. Claro. No lo digas. Chao, gracias. Gracias. Hay una cosa estar con la campeona, es como una presión que siento que me quiero morir. Y empezás vos todos los juegos, así que no quiero agregar doble presión a la presión, pero bueno. Pero han jugado en Tutti Frutti. He jugado, sí, hace bastante. Rosela también, Eva, obvio. Bueno, vamos a ver las categorías que les va a tocar. Bueno, vamos. Y lo van a ver aquí en la pantalla adelante. Ah, perfecto. Barbie, Rosela, Eva. Sí. Les tocan estas categorías. Animal con cola. Sí. Animal que tenga cola. Sí. ¿Ok? No anuros, o sea que no tienen cola. Ok. ¿Estamos bien o no? No, una rana. Exactamente. Heladera, cosas que podemos encontrar en una heladera. Ok. Palabra terminada en ando. Bien. Ok. 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 Y cumpleaños de un niño. Cosas que podamos encontrar en un cumpleaños de un niño o de una niña. Arrancamos de esta manera. Con la B corta, animal con cola. Ay, eh, paso. Heladera. Pasa palabra. Palabra terminada en ando. Volando. Cumpleaños de un niño. Vaso. No, 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 sigue baladita. Vaso. Muy bien, está perfecto. Con la C, animal con cola, Rosela. Cabra. Heladera. Comida. Palabra terminada en ando. Caminando. Cumpleaños de un niño. Pasapalabra. Animal con cola, con G. Gato. Heladera, Barbie. Gelatina. Palabra terminada en ando, Rosela. Gestando. Muy bien. Cumpleaños de un niño. Globos. Con la P, animal con cola. Perro. Heladera. Papa. Palabra terminada en ando, Eva. Posteando. Cumpleaños de un niño. Millennial. Ay, pastel. Con la M, animal con cola. Pasapalabra. Heladera, Eva. Manzana. Palabra terminada en ando. Monitoreando. Cumpleaños de un niño. Pasapalabra. Con la B, corta, animal con cola. Vaca. Heladera. Vite el toné. Cumpleaños de un niño. Con la C. Sí. Pasapalabra. Con la M, animal con cola. Mandril. Con la M, el cumpleaños de un niño. Milanesa. Podría ser un mago. Ay, nomás. Me acuerdo que me voy a dar un buen saca, es que me veo yo en este programa. Pará, tiraste monitoreando. Pero palabras de alto level. Ey, Vite el toné, ¿por qué es tan rojo? No, voy a decir por qué Vite el toné es incorrecto y la estamos marcando así. Porque siempre en este Tutti Frutti es una palabra. Ah, Iván. Palabras compuestas, no. No, palabras compuestas no sirven. Pero un vino podías encontrar en la heladera. Está, muy bien. Además, Vite el toné, o sea, que no... Y quiero decirles una cosa. ¿Qué? Han jugado muy bien Eva y Barbie. ¿Eh? O no, Rosela, jugaron muy bien y por eso te suman esta cantidad de segundos. Miren qué bien, ¿eh? 17 segundos, uno de los mejores equipos que ha jugado. ¡Bien! ¡Vamos! ¡No parás! Yo dije, che, no lo completaron, estamos bien, ¿eh? Como diciendo en primer jugador. Ah, no, el mejor que hemos tenido. Equipos que lo han completado y equipos que han sacado 6, 7 respuestas correctas. Así que... Bueno, esperemos no ser eso. En el índice. Claro, no, acá, Raci Positivo lo estoy. Arrancamos a ti que anda pensando. Esa palabra. May I have your attention, please. Por favor, atención porque vamos a repasar las categorías del equipo de naranja. A ver. La cara de nervios de Agustín. No, seriedad, seriedad, un tipo serio. A ver, atención. Jugamos con las siguientes categorías. Vamos a jugar con... ...un mes del año. Ok. Muy bien. Bebida o trago. Y no me tiren zaraza, después me tienen que decir cuando tienen una bebida que contiene. Ok. Verbo terminado en ir. Ok. Y palabra de la marcha de San Lorenzo. Ah, la... ¿Eh? Ok. Che, muy buen puntaje hicieron, ¿eh? Una sola palabra. ¿Eh? Así que a repasar la canción el... Y la marcha de San Lorenzo. ¿Arrancamos? Agustín. Con la letra A, mes del año. Abril. Bebido o trago. Absenta. Verbo terminado en ir. Abrir. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra. Con la D, mes del año. Diciembre. Bebido o trago, José. Pasa palabra. Verbo terminado en ir, Agustín. Dormir. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra. Con la S, mes del año, José. Septiembre. Bebido o trago. Pasa palabra. Verbo terminado en ir. Salir. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Soldado tiene que estar. Sí. Con la F, mes del año. Febrero. Bebido o trago. Fernet. Verbo terminado en ir, José. Pasa palabra. Palabra. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra, no sé qué. Con la N, mes del año. Noviembre. Bebido o trago. Pasa palabra. Verbo terminado en ir, Agustín. Pasa palabra. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra. Con la palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra. Con la D, bebido o trago. Doctor Lemon. Ay, Mar. Palabra de la marcha de San Lorenzo. Pasa palabra. Feuazú. 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 Bueno, yo ya esa la había bloqueado. Anel, el histórico. Era difícil, era difícil, era difícil. No, no. El histórico momento. Tras los muros. Por favor. Buena versión. La marcha de San Lorenzo. Me guasó. Aquella batalla de San Martín ahí en, hoy en día en la provincia de Santa Fe, ahí está, en la... ¿Qué? Me miraba. Mira, con cara. Es una brutalidad. Pero estaba pensando en lo que iban a decir y lo que me tocaba. Ah, claro. Porque si ella, si en boca o no, ya sabés cuál va la tuya. Bueno, en tragos teníamos negrón y un daiquiri, soda. Me olvidaron los... Me preocupó más olvidarme los tragos que la marcha de San Lorenzo. Naranjado. Un verbo terminaba en ir, fingir, fruncir. Freír. Tenía razón, que estuvieron muy bien las chicas, ¿eh? Pero era complicado, era complicado. Resultados parciales, ahí están en pantalla. ¿Puedo pedirles un favor que dejen de decir en qué año fueron a la colegio? Sí, es verdad. No, yo no lo voy a decir. Igual quiero decirles una cosa. De todo el grupete, el más grande soy yo. Ahí tenemos los resultados en pantalla. 17 segundos para el equipo azul, 11 segundos para el equipo naranja. Ahora los vamos a enfrentar, juguemos a la pista musical. Bueno, ahora sí, juguemos a la pista musical, los vamos a enfrentar y vamos a cantar en español todas las canciones. Ah, voy a ver más. Y necesito el nombre de la canción o cantarla. Todo lo demás no importa, no nos interesa, no lo queremos saber. Atención, porque con Bárbara, me puse serio. Y Agustín. Hola, ¿cómo te va? Nos vamos a ir al año 1991. Uy, un añito, un añito. ¿Pero conocés canciones de los Beatles? No. Bueno, imagínate, 40 años antes. Vamos, año 1991, primera pista. Agárrense, escuchamos. Agustín. Ay, la reconozco, la reconozco. Ah, y ahora... Anda. Nada, sí la sabe. La reconozco, la reconoce. Y entonces, ¿cuál es? Ay, pero viste cuando sabés que la conocés, pero no la sabés. Vos tirá, vos tirá. Vos tirá, arriesgá. La vida se trata de arriesgar, Barbie. Arriesgue. No, es que es imposible que me salga. ¿Imposible? Imposible. Segunda pista. Una parte de la letra de la canción. Nuestra balada va a sonar. Nuestra balada va a sonar. ¿Se la sabe, va? Sí, sí. Ah, y vos también, José. ¡Qué bronca! ¿La han bailado esta canción? Sí. No. Ok. Sí, lentos. Por debajo de la puerta. No, de la mesa. Acaricio. ¿Cómo? ¿De la puerta? ¿De la puerta? Por debajo de la puerta. No sé, meter la mano por... Por debajo de la mesa. Acaricio tú, Rodríguez. Que eso es el hombre de los cuatro fantasmas. Acaricio tú. Y vuelvan tu mirada angelical. No, es que la cantase fue, ¿no? Claro. Exactamente, muy bien. Claro. No es esa. Pero está por ahí, ¿eh? ¿Va por ahí o no? Va por ahí. Tercera pista, escuchemos. En el polo. Bailar pelados es bailar. Igual que baila el mar con sus jazmines. ¿Con qué? ¿Con los jazmines baila? Corazón con corazón. Jazmines, no del fines. No, una zaraza. No, pará, no, no, Iván. Pero va bien, va bien. Pegándose es bailar. Esto es libre de interpretación de Barbu Vélez. Esa es, exactamente. Hermosa, hermosa. Con los jazmines. Podríamos cantarla. Corazón con corazón. Ah, la gente la reza. Sabía una vez que me la ponen. La canta. Si no, no. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Barbi. Tres segundos para el equipo. De Marí. De Marí. Va a tener revancha, Agus, querido. Bueno, esperemos que sea mejor. Sí, nos va a tener revancha. Bueno, Martín, Rosela. Buen tema este, eh. Nos vamos al año 1985. A ver. Yo ya estaba. Dices cantante, te lo aviso, así que atención. Ah. Ah. Ay, te cante. Que la ficha, ¿viste? Por favor, Rosela, vete vos, te ve tu ficha. No tenés una ficha a favor. Gran cantante, Rosela, eh. Canta mucho folclore. Poné las manos a Riel. Muy linda, Rosela. Y Rosela, además. Gracias. Mirad. Año 1985. Primera pista, escuchamos. ¿Mejor no hablar de ciertas cosas? A ver, cantala. Pero, mejor no hablar de ciertas cosas. No quiero con el resto de la letra. Si el conductor te pide, cantá, cantame, Martíncho. Es una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas. Ahí está la ponemos. ¡Pero no! ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo, metió! ¡Ya me quedó trajito! ¡Vestejó! Se sacó ahí la bronca, la inquieta de esto. Mirá, mirá la cara de él. ¿Tú es serio? ¡Ahí está, tomá! ¡No! ¡No! Muy bien, muy bien partí. Exactamente. Bueno, atención. Nos vamos al año 1998 con Eva y con José. Bueno, 98 ya era bastante grande. ¿Eh? Ya estaba bastante grande en el 98. Sí. 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 21. Te saqué la cuenta rápido. Es por no hablar de esas ciertas. Te saqué la cuenta rápido. Es por no hablar, es por no hablar. Bueno, atención Evita, José. Año 1998. Escuchamos. Casi los de la Kermalapurrión. ¡No! A ver. ¿La conoces Eva? No. Yo creo que sí cuando la escuches, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Para, para, para! Si no pulsa, no... ¿Es Avanti Morocha? ¡Apereta el botón! ¿La querés cantar? No, para, 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 para. Ya igual arriesgaste. Ahora es lo que quieras cantar. Bueno, así es Avanti Morocha. ¿No ves? Saben, Timorocha es la otra. No, no. No la sabe. Eva, tal vez le virlas así... No la sabe, no la sabe, no la sabe, no la sabe. Es muy... ¿Para qué, quizás? Sí, porque me voy a guiar por lo que dijo ella, en realidad. ¿Fulano es de nadie? No. Ojo que en un... ¡Ojo! No, 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 no. Segunda pista. Se acaba la fiesta y es temprano. ¿Le ponés la pista? ¡La cara roquera! ¡Ja, ja, ja, ja! Ponés la pista otra vez. La primera parte. Tercera pista, escuchamos entonces. Tercera pista, escuchamos entonces. De nada, lloró, 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 lloró. Dice así. Si ganó, se lo merece porque yo no tengo ni idea. Hizo pogo todo, ya está. ¿Qué más querés? ¿La trofa entera? Bueno, ¿no es así o no es así? ¿Qué pogo lavado ese? Bueno, bueno. Te salto también, querés que te salte, te salto. Si me lo pedís de esa manera... Es re correcta. Exactamente, sí. ¡Muy bien! Oxidado. Oxidado. Bien. Oxidado. Bien. Los caballeros de la quema, exactamente. Y atención, porque esto quiere decir que los resultados... Qué grande es mi equipo, por favor. Quedan de esta manera. A ver. ¿Cómo quedaron? Muy bien, ahí, ahí, ahí. Estamos ahí, gran. 19 segundos para el equipo naranja. Los vamos a seguir enfrentando, pero en este caso vamos a jugar a la frase. Bueno, vamos a jugar a la frase. Ok. Esto es muy simple, es una frase muy conocida que se ha dicho dentro de un ámbito aquí en la Argentina, ya sea de la política, el mundo del espectáculo, del cine y también del mundo. Pero son frases muy, muy, muy conocidas que las hemos escuchado y las sabemos perfectamente. ¿Vamos? Sí. Para Barbie y August, esta frase pertenece al mundo del deporte. Ay, Dios, dale. Pero la conoces. Lo mismo dijiste con la otra canción, año 1990. Claro. Está bien, está bien, está bien. Siempre lo mismo con vos, grabadistas. Siempre lo mismo. Soy quejosa, soy quejosa. A ver. Primera pista por cinco segundos. El que la dijo es hincha de Independiente. Ah, a ver. Qué puta. Qué puta. ¿Ya se puede decir? La frase, a ver. Qué mal la estoy pasando. Me está... Es de deporte, el tenista. Sí, pero no, es de fútbol. Es arriesgar a un tío. A ver, ¿cómo es la frase? Qué mal la estoy pasando. Casi, pero no. Contá las rayitas y decila. Porque ahí te aparece la cantidad de palabras. Ah, ¿la cantidad de palabras? Claro. Claro, no. No. Igual si la embocabas, era así una capa. Encima, Gaudi o es de Independiente. Claro. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, fue como, no. ¿La pegué? Te falta algo. Tenés que decirla literal. Te falta ahí una pequeña cosa. Qué mal que la estoy pasando. Exactamente. Es la primera vez impresionante. ¿A quién te burlaste, Barney? Claro, Flor Viña y ahora Barbie Vélez que... ¿Quién? Claro, Flor Viña y Barbie Vélez que adivina... No te exceso el coso, eh. No. ¿El mundo está saliendo con Gastón Gaudio? ¿Cuál es? No puede ser esto. Le mando un fuerte abrazo a Gastón Gaudio. Un enorme abrazo. Desde acá, desde el programa. Claro, qué mal que la estoy pasando. Es la frase, la famosa frase de Gastón. La vamos a escuchar. ¡Marica, estoy pasando! Exactamente, Gastón. A quien tuve la suerte de ver ganar su torneo de Rolanga Rosa allá por el 2004 en Francia. Claro que sí. Es que es la única frase... No lo puede... Agustín está anonadado. Estás anonadado. Decí que Racing es campeón, está todo bien, porque decís... No, me tengo que ir a llorar ahora. Es verdad, festejaste el campeonato. Claro que sí, festejamos. Fijamos. Ay, bueno. Maru, ¿y qué te puedo decir? Felicitaciones. Gracias. Si te digo a mi abuela que nos está mirando, que va a estar muy orgullosa de mí, va a decir gracias a eso le pagué el colegio. Vamos. Muy bien. No me siento agio. Qué mal que la estoy pasando. Bueno, atención Martín, Rosela, nos vamos al mundo de la política. Vamos. ¿Ok? Atención. Primera pista por cinco segundos. La dijo un expresidente. Nada. Segunda pista, debelemos palabras, por favor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Escuchamos al autor de la frase decir otra cosa. Desde la presidencia. O se sale caminando o se sale con los pies para adelante. Bo. ¿Nada? Cuarta pista, debelemos palabras. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Exactamente. Muy bien. ¿Y quién la dijo? ¿El expresidente Valle? Exactamente. El expresidente. Jorge Valle. Después, lógicamente, un exabulto salió a... Sí, a pedir disculpas. Disculpas, por supuesto. Pero una frase que se dijo en una entrevista. Exactamente. La vamos a escuchar. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Diplomado. Después tuvo que salir a... Lógicamente, a pedir disculpas el expresidente del Uruguay. Bueno, atención, ¿eh? Que nos toca. Ay, qué miedo. Nos vamos al mundo de los dibujos animados. ¡Oh! Que sea de los 80. Que sea de los... Primera pista. El nombre original del personaje que la dice es Tórax. Nunca lo escuché. El original, después se cambió, lo conocemos por otro nombre. Pero el original era Tórax. Ah, ni idea. Develamos palabras. No, en serio, se ayuda a eso. Es que con eso, ya la sabía. No, Agustín... Lo sabemos nada. Ya la sabía Agustín. Sí. No lo sé. Es algo que lo sabemos todos. No, olvídate. Y hemos jugado con esta frase. Tercera pista. Escuchamos al autor de la frase decir otra cosa. Así que sí atacará el palacio. Esa voz es... Ay, no, yo no tengo ni idea. Cuarta pista. Develamos palabras. Por el poder de... Atenta, que viene. Por el poder de... Ah. No tengo ni idea. Ah. Si la reconoces, te juro que la reconoces. Pará, pará, pará. Qué... Pero no me suena. Ahí está. Ahí está. Por el poder de Grayskull. Exactamente. ¿Quién la dice? Ahí la escuchamos. Por el poder de Grayskull. He-Man. He-Man. No, pero cero superhéroes, John. ¿Eh? Cero superhéroes. Pero esa no lo vio. ¿Qué gustaba? No sé, veía... Hey Arnold. Ah, los Rugrats. Ah, los Rugrats. Aventuras en pañales. No lo vio. Claro. Esa es de la época. Exactamente. O sea, ¿viste la película de los Rugrats en París? Sí. Todo eso. Manas mi onda. Obvio. No lo vio. No, lógico. Nunca vio He-Man ni Gira ni nada. Pero nunca viste He-Man. Lo tenés más o menos con el rubio, con el corte carré, con una pechera, una especie como de taparrabos, botas y una espada. No. O sea, ahora que me lo decís, me lo imagino. Que su contraparte femenina era Gira. Gira. No. Que tenía torpedos en sus senos. No, esa era Afrodita. Ah, Afrodita era esa. Es de la época, pero... Bueno, vamos a ver los resultados. ¿Cómo quedaron? Ay, 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 ay. Sí. Dejero. 27 segundos para el equipo azul. 21 segundos para el equipo naranja. Jugamos a las letras desordenadas. Vamos a jugar a letras desordenadas y va a comenzar a jugar el equipo azul porque va adelante en el score de segundos. Esto es un anagrama. Ok. Es muy fácil. Les doy una pista, va a aparecer una palabra titilando en pantalla. Esa palabra se va a transformar en la palabra correcta. Ok. Con las mismas palabras, con las mismas letras se forma otra palabra que es la correcta. Anden derechas en este juego, eh. ¿Qué, qué? Que anden derechas en este juego. Vamos. Yo quiero decir que la marcha de San Lorenzo me la sé toda porque al final de derechas es con la marcha de San Lorenzo. A ver, ¿la podemos cantar? Que guasoma, chanachos, iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se deja de coser el cacero. ¡Bravo, bravo! Pasamos un montón y la verdad la van a pasar bárbaro. Están todos invitadísimos, obvio. Bueno, que sea con mucha ver como siempre. Felicitaciones. Bueno, atención a este juego, eh. Sí. Ahí tienen la pantalla para ayudarse. Sí. A ver. Vamos. ¿Listo? ¿Vamos? Sí. Ya. Si la miraron todos, está... Paso. Doctor. Médico. Bilardo. Paso palabra. No recuerdo, se me hizo una... Laguna. Para tolerar a algunas personas hay que tener... Paso palabra. Barbie, no sabés nada. Paso. En el centro siempre hay problemas de... Paso palabra. Lo recibís a principio de mes. Sueldo. Y si no me tienen fe... Paso palabra. En el supermercado de Capital no te la dan. Paso. Jefe de Darth Vader. Paso palabra. Con ella podés cortar maderas. Sierra. Muy bien. Si la miraron todos, está... Si la miraron todos, ¿cómo está? Vista. Ay, casi. Bilardo. Paso palabra. ¿Cómo le llama Bilardo, Barbie? Er... Er... Roberto... Suya, Bilardo. Carlos Salvador Bilardo. El Narigón Bilardo. ¿Y qué tiene que...? ¿Y cuál era el...? ¿Narigón? Narigón. ¿Y si la miraron todos, está qué? Revista. Ojea. Ojea. A ver. Dios. Para tolerar algunas personas es que tenés qué. Estómago. Estómago. Si no sabés nada, ¿qué sos? Ignorante. 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 En el centro siempre hay problemas de qué. Tránsito. Y si no me tienen fe, ¿quién decía esa frase? Olmedo. Exactamente. Más fácil. En el supermercado de Capital no te la dan. Bolsas. Claro. ¿Y cómo se llama el jefe de Darth Vader? El emperador. El emperador. No lo sé. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Exacto. No, era muy difícil. Sin mirar ahí, ¿viste? Si te lo dice así que hay problemas de tráfico. ¿Difícil les pareció? Sí. Sinceramente, desde todo mi corazón, te lo digo, sí. El de Bilardo. El de Boto. ¿Qué año en el año? El bidón de Bilardo, Branco. Ega Torrey, señorita. Ega Torrey. Ega Torrey. O sea, ubico a Bilardo, pero así en el 92. Bueno, vamos a ver ustedes, tanto que la canchería. No, digo, pero ¿cómo la vas a ver Nación en el 92? No la canchería, ¿sí? ¿Qué crees que estamos ahí? ¿Qué nos pareció? Por favor. La verdad, ella es solidaria. Está muy bien, solidaria. Aparte, cuando uno no juega, sabe todas. Ahora, cuando te toca jugar, no sabés ninguna. Ahí está, abrió el paraguas. Ahora hay que ganar, ¿eh? Ahora hay que ganar. Ahora, vamos a ver qué pasa. En casa soy genial. ¿En casa sos genial? Genial. ¿Y acá? Malísima. No, no, la vez que te fue bien. ¿De qué estás hablando? ¿Vamos? A ver. Muy bien, me gusta ver. Eso es lo más importante de todo. Bueno, atención, ¿eh? Atención, please. Ahí tenemos el Juan Patalla, ¿eh? Agus. ¿Director? Pasa palabra. ¿Oí del ruido de rotas? Cadenas. ¿Le encantan los autos? Pasa palabra. No, José, se pasea el liana. ¿Tarsán? Claro. Martín Fierro. Pasa palabra. ¿Villa? ¿Villa? Pasa palabra. ¿Salero y pi? Me entero. Ahí va. Antes de pintarlo tenés que hacer. Rasqueteás. ¿Ruega? Suplica. ¿El centro a las seis de la tarde es un caos? Manuel Santillán. El león. ¿Es como un vigilante más corto y a veces viene relleno de... Sacramento. ¿Eh? Sacramento. Muy bien. ¿Director? Pasa palabra. Le encantan los autos. Otra vez. Pasa palabra. Martín Fierro. Pasa palabra. ¿Villa? Lugano. ¿Director? Pasa palabra. Le encantan los autos. ¿Qué es lo que están cargando? ¡El director! De nuevo, técnico. Es técnico. Ah, director técnico. Pero a ver, te da cuenta. Tengo que metí cero, ¿eh? Fijate en el debut, cero, ¿eh? Cero. ¿Eh? Pero es el apoyo moral de estar al lado. Exactamente. Hay equipo, hay equipo. ¿Hay equipo? Claro, lo bajamos. No, bueno, jugaron mejor que el equipo azul. Ah, con eso ya estoy, entonces. Jugaste muy bien. La producción está traumada con el tema del tránsito en el centro. Sí, ¿qué pasa? En los dos juegos, ¿qué le pasa a las chicas de la producción? Asco, tránsito, caos. Está difícil llegar acá. Para la americana también es un caos. Acá el 13, por Dios. En los dos juegos, él debe estar soñando con el tránsito. Claro. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales después de este juego, porque el equipo naranja acorta las distancias. 31 a 30 y a mención. Porque vamos a poner a prueba algo muy importante para todos nosotros. Ay, no, no. ¿Qué? La memoria. ¿No querés jugar a la memoria? No, ¿se puede cambiar? No, jugamos a la memoria. ¿Querés? Atención, eh. Vamos a jugar a la memoria. Que es algo muy importante para todos nosotros. Tener memoria, acordarse de las cosas. ¿Uno tiene buena memoria? Soy madre, me despierto muy temprano. Duermo poco. Ya no estás en Radio Delta. Estoy en Radio Delta. De lunes a viernes con Maxi. Estamos haciendo el disparador con Maxi Sardi. Sí, señor. De lunes a viernes de 6 a 20 horas. O sea, es muy temprano para una madre, eh. No, no. Hacemos de 18 a 20. Ah, de 6 a 20. Pero yo te arranco a las 6 de la mañana porque la niña mayor va al colegio. Claro. Entonces arranca todo desde ahí. O sea, vos arrancás muy temprano por los chicos. Y termino muy tarde por lo mío. O sea, horario mega ultra archi extendido. Totalmente. Tengo 5 horas de sueño diarias. Más o menos cortadas por la beba. Uf. No, no, no. Así que la memoria bánquenme, chicos, en esta, eh. Y, pero, para, y de repente en algún momento de la tarde haces un 15 minutitos de... No estoy en casa. Yo ya estoy en la calle. Así que... Pero, no sé, en el auto te parás ahí y haces... No me estaría dando el Tetris. Ay, la quiero abrazar. No. No me estaría dando el Tetris. Pero, no, es parte de la vida. Acá, abrázala si querés. Es parte de la vida, es parte de la vida. Abrazar. En serio, ahí va el abrazo. Lo mazo, lo mazo. Yo me quedo sentada. Podés dormir. Ay, gracias, hermosa. Para mí dormir es fundamental. Ya les va a pasar, ya les va a pasar. Uno se acostumbra a no dormir igual, ¿eh? Ay, no, no. ¿Quién se despertó a las 6 de la mañana hoy? No, no, no. Todo quiere un abrazo. Y a las 2. A las 2. A las 5. A las 5. No, tremendo. Bueno, ¿estás contenta con la radio, José? Estoy muy contenta. Muy contenta de haber vuelto a Delta, que es mi casa, que ahí me hice, de verdad, lo que es la radio. Así que feliz de tener otra vez esta oportunidad. Y aparte a las 6 de la tarde, que es un súper horario. Sí, la vuelta, por supuesto. ¡Oh, mi rebueno horario! Bueno, felicitaciones, José, que seas con mucha mer. A ver, las caras de preocupaciones de Barbie que ponía a medida que José iba contando su... No, es terrible. Cómo te ocurre el día a diario para ella, era como de tristeza. Era como las muecas, era como... Yo te juro, voy pensando el momento de tener hijos y es como que lo vas atrasando cada vez más. Decir, no, bueno, a los 38, 40, quizás no. No, no tenés paciencia, hacelo antes. Sí, pero es como que... Hoy tampoco tengo paciencia. Es que hoy vos sos una paciencia que... Las chicas nos van a adaptar. No, está bueno, la mezcla brutal ante todo, ¿eh? Pero la paciencia es la madre de todas las virtudes. Muy... Vos tendrías que tener un libro de autoayuda, te lo digo yo. No, 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 no. Te falta algo. Te leo todas las mañanas y ¿sabés qué? Les voy a poner un sobrecito de azúcar. ¡Claro! La frase de Pineda. Bueno, atención, ¿eh? Vamos a jugar a... Memoria. A la memoria. A ver. Guarda, ¿con este número es así o es así? No es así. ¿18 o 66? Podría haber sido 99, pero es 66. ¿OK. ¿18 o 66? No sé. ¿Qué dices? ¿Qué dicen ustedes? Me gusta más el 18 a mí, pero no sé ni por qué. El que digan ustedes. Yo no quiero tener la pensada. Hay una pensada para el equipo de naranja, se los aclaro. ¿Qué, qué? Hay una pensada para el equipo de naranja, aunque ustedes no lo creen. Ah, porque es del cuadro. No puedo decir nada. Esa igual no me la sé, no me la sabería, así que... ¿Qué decís, Rosela? Bueno, vamos con 18. ¿Están seguros? Seguras, en este caso, disculpen. Vamos. OK. 18. Hace poco Racing se consagró campeón de la Superdía Argentina. Su decimoctavo título. Lo que más te hay que poner en orden y secuencia son nueve jugadores que forman parte del plantel. ¡Ah, mirá qué fácil que hubiese sido! ¿Cómo me hacés quedar mal? No, no, no. Bueno, está bien. ¿Vamos? Sí. Estoy recalibre. Ponele que dos sabré. No, va a tocar de rica. Bien, igual no hay que saber rosa. Hay que acordarse. Hay que acordarse. ¿Quieren cambiar? No. Podemos cambiar si quieren. No, no. No, no. Hácelo por mí. No. No, no. Hácelo por mí. ¿No? Tenemos que hacer ganarle las... Esa es memoria igual. Esa es look. Es la memoria. Sí, pero en 66 me parece que es más difícil. No sé por qué. Lo siento. ¿Qué sentís que hay en 66? Siento que habla de rutas. Ah, puede ser, ¿eh? ¿Cómo están las chicas, no? Tranquilo. ¿Quieren cambiar? Última oportunidad. ¿Ya está? No. Ya está, ya está. ¿Seguro? O habla de otro equipo de fútbol. Porque si habla de River, cambiamos. ¿Seguro no es así? No, no. ¿Seguro se quedan así como están o cambian? ¿Nos querés ir al título del otro y te decimos? No. Ay, sí. ¿Qué duda? ¿Qué duda? ¿Qué duda? Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Si no lo ven. Te das cuenta cómo es el asunto, ¿no? Bueno, haz esto. Le das las manos y se agarra todo. No, mejor no porque él sabe todo lo de Racing. Sí, no. Bueno, vamos entonces a recordar jugadores del equipo de Avillaneda de Racing Club del doble cilindro. ¿Vamos? ¿Por qué? Me sale así. Fue para mí. Barbie. Sí. Me mata los deditos arriba de la mesa. Arias. Arias. López. Arias, López. Solari. Arias, López, Solari. Domínguez. Arias, López, Solari, Domínguez. Sivitanich. Arias, López, Solari, Domínguez, Sivitanich. Donati. Arias, López, Solari, Solari, Domínguez, Sivitanich. Pasa palabra. Arias, López, Solari, Sivitanich. No. Arias, López, Solari, Domínguez, Sivitanich. Pasa palabra. Arias, López, Solari, Domínguez, Sivitanich. Maidana. No. Arias, López, Solari, Domínguez, Zitanich, Eberi. ¿Eh? No, tiraste, no. Tiré el piletazo. Arias, López, Solari, Domínguez, Zitanich. Paso palabra. Arias, López, Solari, Domínguez, Zitanich, Vázquez. No. ¿Se acuerdan ustedes quién venía? No, lo perdí, me puse contento cuando lo perdieron. Arias, López, Solari, Domínguez, Zitanich, Donati. Ah, Donati. Saracho. Goleador, Saracho. Sigali. Sigali, gran central. Y Sarabia. Y Sarabia, bueno, jugador de selección hoy en día. Bueno, cinco respuestas correctas y una gran oportunidad para el equipo naranja para pasar al frente. ¡Qué presión! Pero atención, porque muy bien has estado, Eva, porque estamos hablando de On Route 66. Well, don't you salute it. Pero ahí me quedo. Pero son las ciudades por las que pasa. Y ahí me quedo, porque, porque atención. Y si hablamos de ciudades, para, hablemos de ciudades y voy a asociar un de ideas. Si digo ciudades, digo Hobart. Digo Hobart, digo Tasmania. Digo Tasmania, pienso en Oceanía, pero también pienso en un bar. En el bar del señor Agustín Sierra. ¡Mapa! ¿Cómo se lleva de una cosa a la otra usted? ¿Cómo se lleva, eh? Es un amor. ¿A dónde vamos, Agustín? Tienen que venir a tomar una cerveza, Club Hobart. ¿Quién es Club Hobart, Agustín, querido? Es en Godoy Cruz 1585. Ahí está. Godoy Cruz y Cabrera. Muy buen lugar, eh. Buen barcito. Es un buen punto de referencia para comenzar una noche de salida, querido, o terminarla también. Sí, para juntarse a charlar, siempre una cerveza de por medio está muy bien. Unas maníes, unas rabas. ¿Qué tipo de cerveza ofrecemos, Agustín? Y hoy en día hay cerveza estirada, pero... ¿Hay IPA, negra? Sí, IPA. A mí me gusta la Porter. La Porter, la negra, muy bien. Sí, pero hay de todo tipo, color. ¿Qué variedad de cerveza hay en Hobart? Tenemos Golden, dorada, tenemos roja, Amber. Bueno, la gente conoce las que son más comerciales, digamos, pero hay de trigo. Hay un... Muy bueno. Hay para deleites, ¿no? La famosa Weissbier. Sí. Hay una con avellanas. Se habla que es la de trigo. Hay una con avellanas que es una locura, pero es como un postre. Te tomás una pita de eso. ¿A la cerveza? ¿Cómo? ¿Te ponés maní a la cerveza? No, en realidad esas no. A las que son más comerciales en tu casa le podés poner. Yo en una época lo hacía. Pero a esas tienen todo un proceso mucho más elaborado que si te ve el cervecero te mata. Ahí está, claro. Pero es como el culto de hielo. Es como cuando vas, el vino de dos mangos con la soda y el vino bueno, no. Te ve... Exactamente. Habría que respetar, pero sobre gusto no hay nada escrito. Así que si vos querés venir y tirarle el maní, ponés lo que vos quieras. Ponés lo que tú quieras. O sea, es una invitación para que vayas. Vamos. Para ver ahorita. Me gusta la cerveza. ¿Estamos todos invitados a Hobart? Sí, claro que sí. ¿Estuviste en Nueva Zelanda? Estuve en Nueva Zelanda visitando a mi hermana, ahí en Queenstown. Es espectacular. ¿Sabes una ciudad linda? Es Queenstown. No, es increíble. Y hay mucho argentino en Queenstown, ¿eh? Hay mucho, sí, latinoamericano. Y la chocolatería y la heladería más rica de todo Queenstown. Ahí al lado del lago es de unos argentinos a los cuales le mando un fuerte abrazo. Si algún día ven esto. No, no, no. Increíble lugar. Hobarton, Queenstown, toda esa zona es espectacular. Sí, es como el sur de Argentina, pero absolutamente todo es 10 puntos, no solo los paisajes. Bueno, nuestros lugares también son 10 puntos. Por eso digo, pero todo, todo el sistema está armado, todo este es como es el país de nunca jamás. Es algo increíble. Para quien le gusta caminar, escalar, ver lagos, montañas, es... Qué bueno. Único. Bueno, felicitaciones y ya lo saben, ahí en Godoy Cruz y Cabera, Hobart, el bar de Agusierra, que es muy divertido. Buena birra, buen ambiente y buena onda. Bandas en vivo también, de eso cuando. Unas bandas en vivo. Bandas en vivo. Vamos incursionando con los brasileros, ahora tienen muy buena onda también. Mirá qué buena onda. Sí, música brasileña. Ahí estaremos. ¿Y karaoke? ¿Karaoke también? Va para eventos y cumpleaños. ¿Sabe el karaoke? Me encanta el karaoke, pero es un planazo. Ahora se hace mucha reunión en casa de amigos y sale karaoke. Claro. ¿Canciones preferidas para el karaoke? No me ames, de Marc Anthony con Jennifer Lopez. Ah, pero eso también. Se lo tiene. Se va a cantar bien. Bueno, increíble. Bueno, atención porque vamos a jugar y nos vamos a la Ruta 66. Nueve lugares geográficos que aparecen en la versión Ruta 66 que popularizó Papo en castellano. Well done to... ¿Vamos? Vamos. Atención a los nombres, ¿eh? A vos. Ya. Oklahoma. Oklahoma. Chicago. Oklahoma, Chicago. México. Oklahoma, Chicago, México. Missouri. Oklahoma, Chicago, México, Missouri. Amarillo. Oklahoma, Chicago, México, Missouri, amarillo. Arizona. Oklahoma, Chicago, México... Pasapalabra. Pasapalabra. Oklahoma, Chicago, México, Missouri, amarillo. Pasapalabra. Ay, ¿qué vamos ahí? Pasapalabra. Pasapalabra. Dale. Oklahoma, Chicago, amarillo. No. Oklahoma, Chicago, México, amarillo. No. Oklahoma, Chicago, amarillo. No. Oklahoma, Chicago, México, Missouri, amarillo. Pensaba, tiramos. San Luis. No. Pasapalabra. Bueno, ganamos por uno. San Luis es en Missouri. Estaba pensando en la letra para ver si... Exactamente. Y amarillo, en realidad, es amarillo. Y después venía Pomona, Flakstack, Arizona y Gallup. ¿Cuál fue lo que nos faltó? Porra. 66. De todas. Ahí está, ¿eh? Hace una puerta. I got you. Lele. ¿Qué pasa con la memoria? Bueno, no, quiero decirles una cosa, ¿eh? Los resultados van a quedar así. De esta manera, porque han tenido el mismo desempeño en este juego. 36 segundos para el equipo azul, 35 segundos para el equipo naranja. Con el pozo de rosco número redondo, 800.000 pesos. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos a seguir jugando en Pasapalabra. ¡Vamos! Ahí está. ¿Eh? Me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no estuve en memoria. No, porque estaba cantando la canción. Pero tenés que divertirte igual. Pero igual, me la pone mal. O sea, nada. Ni una. Ni una. Nada, sí, bueno, te puede pasar, te trabajo con una palabra y listo. Sí, Eva, ¿seguís con el proyecto de Home? Sí, sigo con mi amiga. ¿Y de colación? Sí, que estamos vendiendo online cosas de Home y de Deco. Sí. Vasca Home. Así que, bueno, todos los que quieras ver, invitados. Vasca, con milarga y ca. Sí. Bueno, está todo súper lindo. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son esos productos fetiches que siempre están en Vasca? Y tenemos, nuestras preferidas son las teteras y las tazas. Tenemos una línea de tazas con frases para mujeres. ¿Por ejemplo? Pintadas a mano. Ah, muy buena onda. Sí, súper, súper lindas. Que encima las hace, tipo, somos un gran equipo, pero está mi amiga, yo. Esas las pinta mi mamá. Todo en cerámica, porcelana. Muy buena onda. Sí, re lindo. ¿Y dónde la gente puede ver la...? Y tenemos el Instagram, que es vasca.home. Sí. Y si no, bueno, tenemos la página, hacemos envíos a todo el país. A todo el país. Donde sea, te llegan las cosas de Vasca. Sí, y en Capital Federal te llegan 24 horas. Bárbaro. Ah, buen, muy bien. O sea, lo tiene muy aceitado el tema del envío. Eh, sí, o sea, le ponemos muchas ganas, en realidad. Más que aceitado abarrancamos hace poquito, pero bueno, lo hacemos con ganas. Bueno, felicitaciones, eh. Vasca, ya lo saben, tienen que comprar algo de home, de eco. Vasca.home. Felicitaciones. Gracias. Bueno, atención, ahora, ¿cómo andan con la ortografía? Se supone que bien. Se supone. Se supone que bien. Así, faltó hacer... No, 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 siempre fui muy hincha con la ortografía, así que me tiene que ir bien. Así como Barbie, tirate a menos, tirate a menos. No, me estoy poniendo, no, acá me pongo a pilas, o sea, en serio. ¿Qué pasa, Barbie? Darle a la ortografía. ¿Pero en el colegio eras buena, por ejemplo? Sí, en lengua me iba bárbaro, pero ahora, o sea, si le piste algo, quedas como un burro mal. Lo importante es saber determinar con velocidad cuál es la opción correcta, ¿ok? Y se los aviso que en este último juego de la tarde, antes del rosco, se puede dar vuelta este panqueque. Si le dimos gananjas, puede terminar arriba, ¿eh? O podemos sacar más ventaja. Ever. Vamos. Sí. Comenzamos con, atención, van a jugar siempre en la secuencia, ¿eh? Barbie, Rosela y Eva, si adivinamos, seguimos jugando, si no pasamos... Perfecto. ...hasta que adivinamos cuál es la opción correcta. Bárbaro. ¿Vamos? Sí. Barbie, primera palabra en pantalla. ¿Qué pasó? Ok, dale. ¿Estás? Sí. Primera palabra en pantalla, vamos. Dos. Siguiente palabra. Tres. No. Uno. Siguiente palabra, Rosela. Tres. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Uno. Siguiente palabra. Seis. No. Eva. Dos. Muy bien, siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Cinco. No. Ay, no. Seis. Muy bien, siguiente palabra. Ay, dos. No. Cinco. No. Seis. No. Uno. Era la uno. Uy, lo que acaba de pasar. Porque con esta última palabra, era la cuatro. Me falta re marea, eh. El equipo azul le abre la ventanita al equipo naranja. Del amor. La ventanita del amor ya se te abrió. En este caso. Hablá por vos. No, no, acá, por el juego. No. Cerrado. José. Porque si ustedes completan este juego, pasan al frente. Va, está mucha presión, chicos. Ey. Mucha presión. Y muy bien las chicas con Nishikori, el K-Nishikori y con Max Verstappen, el piloto de Fórmula 1. Muy bien, ¿eh? La re marea. Lo está hecho así, a propósito. Tira la rolete. ¿Vamos? Y ahora, Atención, eh. Agustín, todas vos, eh. Upa. Está jugoso. Dámelo, dámelo. Juego en pantalla, primera palabra. Agus. Ya. Dos. Siguiente palabra. Uno. Siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Dos. No. Cuatro. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. ¿Uno? No. Tres. Muy bien, siguiente palabra, José. Uno. Siguiente palabra. Cuatro. No. Cinco. No. Uno. No. Tres. No. Dos. Sí, siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Tres. No. Cinco. Siguiente palabra. Uno. Siguiente palabra. Cuatro. ¡Dale, campeón! 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 Perdón. Chicas. ¡Busate! Decí la palabra. ¡Hasta el último minuto! Está festejando el Racing, ¿entendés? ¡En el último minuto! ¡Defensa! Muy bien, perdón. Saben lo que acaba de suceder, ¿no? Perdón, perdón. Ganaron. El equipo naranja completa este juego y vamos a pedir entonces los resultados finales para deleite. Pedílos, Agustín, dale. Por favor, los resultados, dile. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Para el equipo naranja, 36 segundos para el equipo azul. ¿La han pasado bien? Muy bien. O sea, ¿ves divertido? ¡Bárbaro! Bueno, les deseo mucha merda en cada uno de sus proyectos personales con Comandecos, con la radio ahí en Delta, Agustín, Howard, con Derechas. Y ahora sí, nos vamos a poner muy serios. Porque este es el disparador de algo que va a suceder ahora. 800 mil pesos en juego. Martín, que le festejó cada juego en la cara a Rosela. No fue así. Es un chiste, es un chacarrillo. Me va a ponerle un poco de picante. Se van a enfrentar por 800 mil pesos al Rosco. Vamos a jugar al Rosco. ¿Quién pasa para ahora? Pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Martín como Rosela obtuvieron a lo largo de la tarde aquí en pantalla. Por favor, resultados parciales. 45 segundos para Martín, 36 para Rosela. Ahora, por favor, veamos los totales. 130 segundos para Martín, 121 segundos para Rosela. Jugamos al Rosco. Muy bien, vamos a jugar al Rosco aquí en Pasapalabra. Hay 800 mil pesos en juego y si quieren venir a jugar como lo están haciendo Martín y Rosela, muy simple. El 13TV.com se anotan y vienen a jugar aquí con nosotros. Bueno, a ver, Rosela, Martín, ¿estamos listos? Listo. ¿Alguna duda? ¿Seguro? Si lo hubiese... Pasapalabra. Ah, menos mal. Costó. 800 mil pesos, ¿para qué? Ayudar a mis viejos. Bien ahí. Fue el cumpleaños de mi novia, el regalo fue medio flojo, podemos... Ahí está, hacer un Uppergate, como se dice. ¿Qué le regalaste? Un celular. No, un celular. Muy bien, ¿qué le regalarías? Llevarla a otro país del norte. Ahí está, muy bien, muy bien. Está buenísimo. ¿Vos, Rosela? Para grabar el disco. Muy bien. Para una gira. ¿Dónde te gustaría hacer tu primera gira? En principio por todo el país y después, bueno, si puedo ir algún... Al exterior, me gustaría también llevar nuestra música al exterior. ¿Compones todo, no? Sí, algunas cositas hago, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno. Espectacular. Ahí con los Carabajal en Santiago, algo, una cosa así, ¿no? Sí. Con el chango Spaciuc, ¿no? Algo un poco... Sí, bueno, yo soy santafesina, así que... Ah, mirá. Tengo mi raíz allá y siempre llevo muy arregada la música del litoral. Por supuesto. Pero bueno, también hago cosas de la provincia de Buenos Aires. Un poco de... Hablamos un poquito del país para tirar así algunos puntos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, espero que sea con mucho éxito para ambos. Gracias. Martín, empezamos a jugar con vos. Obtuviste la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde. Vamos. ¿Ok? Arrancamos, lo hacemos de esta manera. Listo. Estamos, Martín, en la letra A. ¿Vamos? Sí. A, hacer algo barato, más barato o bajar su precio. Abaratar. B, parte de la microbiología que tiene por objeto el estudio de las bacterias. Bacteriología. C, parte de la cabeza de la que se ha caído el pelo. Pasapalabra. Ahora hay que fijarla. ¿Ok? Importante. Rosela, ¿nos vamos a la A? Vamos. Vamos. A, poner acento ortográfico, una vocal o una palabra. Acentuar. B, provechoso, útil. Pasapalabra. Martín, nos vamos a la D. Vamos. ¿Listo? Listo. D, determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. Diagnosticar. E, congestión de vehículos. Dos, tres pasapalabra. Guarda ahí, eh. Cuidado, porque todo lo que es, siempre lo decimos, todo lo que es entre una respuesta correcta o una respuesta per se y un pasapalabra es como si es un error. Así que, ante la primera duda, siempre se pasa palabra, Martín, eh. Vos también, para vos, Rosela, lo sabes. Nos vamos a la C. Vamos. Sí, aposento, individual o colectivo donde los artistas se visten, maquillan o preparan para actuar. Camarines. Camarín. Claro, pues aposento. Aposento. No aposentos, individuales o colectivos. En eso sí tengo que tomarte el error porque estábamos hablando en singular. Martín, nos vamos a la F. Vamos. F, inflamación de la faringe. Faringitis. G, persona que dirige un gremio o forma parte de él. Gremialista. Contiene H, resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Pasapalabra. Estamos en la D. D. Ahí está. D. D, cada uno de los cinco apéndices articulados en que terminan la mano y el pie del hombre y en el mismo menor número de muchos animales. D, dos. Lo mismo que antes. Cada uno. Entonces es... D, dos. Exactamente, Rosela, querida. Tengo que tomar el segundo error. Vamos, vamos. Bueno, ya está. Ya llegamos a la capacidad máxima de errores. Ahora, borrón y cuenta nueva y empezamos. Sí. De cero a contestar correctamente. Vamos. Vamos. Vamos, Rosela. A ver. Martín, nos vamos a la I. Vamos. ¿Listo? I, que no se puede borrar. Imborrable. Contiene J, que da, cuesta o causa mucho trabajo. Trabajoso. L, el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio especialmente de distribución. Pasapalabra. Rosela, nos vamos a la E. Vamos. Ahí tenemos el rosco de Rosela en pantalla. ¿Lista? Vamos. E, estudio de la civilización del antiguo Egipto. Egiptología. F, que se puede hacer. F, que se puede hacer. Pasapalabra. Ahora tenemos dos respuestas correctas. Vamos a ese camino a Rosela, ¿eh? Sí. Martín, nos vamos a la M. Vamos. M, representante de un artista deportista o de una entidad artística o deportiva. Mánager. N, perteneciente o relativo a Napoleón, emperador de Francia. Napoleónico. Contiene Ñ, destreza, habilidad. Pasapalabra. Ya tenemos nueve respuestas correctas. Rosela, nos vamos a la G. Vamos. G, médico. Pasapalabra. Estamos en la O. O. O, de manera oblicua. Oblicuamente. P, actividad, diversión o entretenimiento en que se ocupa un rato de ocio. Pasatiempo. Contiene Q, conjunto de máquinas para un fin determinado. Pasapalabra. 11, respuestas correctas. A ver, Rosela, nos vamos a la H. Vamos. H, cigarro puro elaborado en la isla de Cuba con hoja de la planta de aquel país. Habano. I, impresionar, desconcertar a causa de un acontecimiento de noticia. Pasapalabra. Rosela, Martín, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra. Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra. Martín, nos vamos a la R. Adiós. R, facción del rostro. Rasgo. S, conmocionar, alterar el ánimo de alguien. Shockear. Sorprender. Era un pasapalabra, me parece, para pensarlo un poquito. Conmocionar, alterar el ánimo de alguien. Me sacudió con la noticia. Sacudir. Exactamente, shockear no está en la RAE. Ya, o sea, partimos la vez que ni siquiera formamos parte. No sabía por dónde remarnos. Bueno, a ver, primer error, ya no jugamos por el pozo de rosco, lo hacemos por volver el lunes al programa, ¿ok? Vamos. Rosela, nos vamos a Contine J. Sí. ¿Lista? Sí. Contine J, producir desánimo o depresión a una persona. Pasapalabra. Martín, estamos en la T. T, nombre de la nación ficticia que gobierna el dictador encarnado por Charles Chaplin en la película El gran dictador, en donde parodiaba a Adolf Hitler. Pasapalabra. Película esa, ¿eh? Sí. Nos vamos con Rosela a la L. ¿Lista? Sí. L, dolor en la región lumbar. Lumbalgia. M, conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente. Mantención. Mantenimiento. Mantenimiento. Tengo que tomarte otro error, Rosela, vamos, ¿eh? Martín, nos vamos a Contine U. Contine U, que tartamudea. Tartamudo. B, cada una de las piezas duras y móviles que constituye la concha de los molucos, la melibranquios y de otros invertebrados. Pasapalabra. Nos vamos a la N. N, natural de Namibia, país de África. Pasapalabra. Vamos a Contine X. Contine X, acción, efecto de doblar el cuerpo a algún miembro. Flexión. Contine Y, natural de Uruguay, país de América. Uruguayo. Contine Z, que se levanta o se puede levantar con algún artificio, quitándolo y volviéndolo a ponerlo, levantándolo y volviéndolo a bajar o dejar caer, usado más referido a los puentes. Pasapalabra. 15 respuestas correctas, un error. Concluimos la primera vuelta de Rosco. Campeona, estamos contigo. Estamos en Contiene Eñe. ¿Vamos? Vamos. Y vamos a estar respuestas correctas, ¿eh? Sí. Contiene Eñe, que tiene poco pelo o vello. Lampiño. O, cualidad de obeso. Obesidad. P, frase que imitando en su estructura otra conocida se formula con palabras diferentes. Paráfrasis. Contiene Q, frecuencia excesiva del ritmo de las constracciones cardíacas. Taquicardia. R, apellido del encargado de negocios británico de nombre Walter, que firmó junto al vicepresidente argentino Julio, argentino Roca, hijo, un acuerdo de comercio internacional el 2 de mayo de 1933. Runciman. S, producir saliva. Salivar. T, persona habilitada para tasar o graduar el precio de un bien. Tazador. Contiene U, poner a alguien de mal humor. Pasapalabra. Buena carrera ahí, ¿eh? Bien jugado. Once, respuestas correctas, tres errores y ese es el camino, ¿eh? Vamos. Ahí tenemos el Rosco Martín en pantalla. Ahí tenemos su Rosco. Sí, parte de la cabeza de la que se le ha caído el pelo. Pasapalabra. Nos vamos, Rosela, con vos a la letra B corta. Vamos. B, sistema de cierre y sujección formado por dos tiras de tejido diferentes que se enganchan a entrar en contacto. Pasapalabra. Nos vamos a la E. Vamos a la E. E, congestión de vehículos. Embotellamiento. Contiene H, resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Pasapalabra. Ya tenemos 16 respuestas correctas y todavía 30 segundos. Rosela, nos vamos con vos a Contiene X. Vamos. Contiene X desde el punto de vista sexual. Pasapalabra. Todavía 32 segundos en el reloj. Nos vamos a la L. ¿La L? A la L. Vamos. L, conjunto de medios. Logística, pasapalabra. Esa es la velocidad. Ya tenemos 17 respuestas correctas. Nos vamos con Rosela. Estamos en Contiene Y. ¿Lista? Sí. Ya, Contiene Y. Persona que inventa, construye o dirige tramoyas de teatro. Tramoyista. Contiene Z, denunciador, acusador. Pasapalabra. De esta manera, Rosela, concluye tu primera vuelta al Rosco. 12 respuestas correctas, 25 segundos. Tres errores y vamos a necesitar respuestas correctas. Sí. ¿Vamos? Sí, sí. Vamos, Rosela. Martín, volvemos con vos a Contiene Q. Contiene Q. Contiene Q, conjunto de máquinas para un fin determinado. Maquinaria. Este nombre de la nación ficticia que gobierna el dictador de Encarnado. Esa es palabra. Ya tenemos 18 respuestas correctas y atención, Rosela. Nos vamos a la B larga. B, provechoso. Beneficioso, factible, Galeno, pasapalabra. Bien jugado ahí. 15 respuestas correctas, 22 segundos. Y atención a la campeona que viene rápido. ¿Nos vamos a la B corta? Vamos. Vamos. B, cada una de las piezas duras y movilidades. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Rosela. Estamos en Contiene J. Sí. Contiene J, producir desánimo o depresión en una persona. Bajonear. N, natural, N, había. Amigo. Pasapalabra. Ya tenemos 17 respuestas correctas. Guarda Martínez. Guarda Martín. Yo guarda ahí. Estamos en Contiene Z. Contiene Z, que se levanta o se puede levantar con algún artificio, quitándolo y volviéndolo a ponerlo, levantándolo y volviéndolo a bajar o dejar caer usado más referido a los puentes. Esa palabra. 17 segundos todavía tenés, así que hay tiempo. Nos vamos a la B corta, Rosela. Vamos. B, sistema de cierre y sujeción formado por los... Vecro. Contiene X desde el punto de vista sexual. Sexualmente. Contiene Z, denunciador, acusador. Pasapalabra. Ya tenemos 19 respuestas correctas y nos vamos entonces con Martín a la C. Estamos buscando una respuesta correcta por ahora, Martín. C, parte de la cabeza. Nos vamos entonces con Rosela a la... ¿Lista? Vamos. Y impresionada. Impactar. Contiene U, poner a alguien de malhumorar. Pasapalabra. Ya tenemos 21 respuestas correctas. Bien jugado ahí, Rosela. Y atención ahora sí, Martín, ¿eh? Vamos, ¿eh? Nos vamos a Contiene H. Contiene H, ¿qué? Contiene H, rejicio, por donde algo empieza a perder su seguridad. Pasapalabra. Rosela, nos vamos entonces a la última palabra que nos queda dando vueltas por ahí, que es Contiene Z. Contiene Z. Contiene Z. Contiene Z, denunciador, acusador. Pasapalabra. Martín, yo nos vamos a Contiene Eñe. Vamos. Contiene Eñe, destreza, habilidad. Pasapalabra. Estamos en Contiene Z, ¿eh? Vamos. ¿Lista? ¿Lista? Ah, tenemos todavía cinco segundos. Contiene Z. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la T. Vamos. T, nombre de la Ciencia de Gobierna. Necesitamos esa respuesta correcta, Martín. Yo vamos, ¿eh? Volvemos a Contiene Z. Te la leo rápida. Sí. Tú ya tenés cuatro segundos. ¿Lista? Contiene Z, denunciador, acusador. Pasapalabra. Piensa Rosela y con Martín. Nos vamos a la B corta. Ve, cada una de las palabras. Si es el próximo, vives. Vamos nuevamente a Contiene Z. ¿Me la podés leer un poquito más despacio? Sí, por supuesto. Tenemos dos segundos, ¿eh? Sí, no importa. Dale. Vamos. ¿Lista? Sí. Contiene Z, denunciador, acusador. Pasapalabra. Y te queda un segundo, bueno. Está bien. Vamos entonces con Martín. Vamos. Estamos en Contiene Z. Y todavía tenés nueve segundos. Necesitamos tres respuestas correctas. Vamos, ¿eh? Contiene Z, que se levanta. Te aviso, pasapalabra. Bueno, ahora estamos buscando dos. Estamos en Contiene Z, Rosela. Que es la última que te queda con un segundo. Sí. ¿Ok? ¿Lista? Vamos. Contiene Z, denunciador, acusador. Y se acaba el tiempo, Rosela, querida. Campeona es Botonazo. Ah. Ok. Bueno, 21 respuestas correctas y tres errores. Bueno, Martín, yo va a haber que jugársela, me parece, ¿eh? Hay que meterla. Vamos, ¿eh? Estamos en Contiene H. Contiene H. ¿Listo? Listo. Contiene H, resquillo, perdón. Pasapalabra. Nos vamos a Contiene Ñ. Contiene Ñ. Contiene Ñ, estrés. Maña, pasapalabra. Nos vamos, entonces, a la B corta. B, cada una de las piezas duras de su palabra. ¿Listo? Sí. Sí, parte de la palabra. Nos vamos a Contiene H. ¿Listo? Listo. Contiene H, resquillo, por donde alguien empieza... ¿Resquecho? Ay, Martín, querido. Resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Por ejemplo, cuando hay un sitio de una armada y rompen una pequeña parte de una muralla. Cuando hay una, ¿qué? Una brecha. Ah. Cuando hay una brecha, ¿eh? Ahí es el resquillo por donde algo empieza a perder su seguridad, que podría ser en muchas situaciones diferentes. Bueno, nos vamos a la T. Atención ahora, ¿eh? Seguimos buscando esa respuesta correcta. ¿Ok? Atención, ahora tenemos dos errores. Nos vamos a la T. ¿Listo? Listo. T, nombre de la nación fina. Tenemos tres segundos. Nos vamos a la B corta. B corta. ¿Listo? Listo. V, cada una de las piezas duras y móviles. ¿Valvo? No es Contiene B corta, es B corta. Es B. Balva. Ah. Estaba encaminado, pero... Claro, no era Contiene... Estabas, esa era así convencido. No, es B corta directamente. No, no sabía qué parte. Igual te iba a decir Vival, de última, que también estaba mal. Claro, no, claro. Es B, la de dos. Claro, pero es Balva. Ni siquiera era con B corta. No, claro, era con B corta, no Contiene B corta. Exactamente. Bueno, ahora vamos... Ahora sí. Sí, este es un pilitazo en la última. Estamos en la C y la necesitas. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. Porque esta que necesitas es para empatar y que vuelvan los dos el lunes. ¿Ok, Martín? Sí. Así que atención. Dos segundos, ¿eh? Sí. ¿Listo? Listo. C, parte de la cabeza de la que se ha ido el pelo. Alba, esa palabra. Ahora. En el último segundo, Martín, calva. No, está sorprendido Martín, me parece. Sí, es calva. No acuerdo cuánto tiene ella. Empataron. En respuestas correctas y en incorrectas quiere decir que ambos son campeones de Pasapalabio y vuelven el lunes. Un fuerte aplauso. Está bien, miren ahí. Bueno, atención porque, claro, la que faltaba la T es Tomania, Otomania. La, ¿vieron el gran dictador? La famosa película en blanco y negro de Charles Chaplin haciendo esta parodia de Adolf Hitler. Bueno, de esta manera, Rosela, Martín, son campeones de Pasapalabra. Rosela, acumulás 15 mil pesos y vos ahora, Martín, acumulás 5 mil pesos y vuelven el lunes a jugar aquí en Pasapalabra. Bueno, espectacular. Felicitaciones a estudiar durante el fin de semana. Hasta aquí hemos llegado. Tenemos co-campeones que vienen a jugar el lunes. Gracias a la confitería Peche por las cosas ricas que nos mandan. Sigan en la pantalla del 3 y sigan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche y un gran fin de semana. Chau, que estén bien, ¿eh? Chau, que estén bien.